Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos sean al sexto episodio de Vitamina EDM Con nosotros tenemos a Gia Buenos días, buenas tardes y buenas noches Y les traemos un episodio muy especial porque hay una actividad proporcionada por disciplina musical Es una actividad que todos van a poder hacer desde casa Entonces espero que participen, que nos taggeen Eso sonó que es seguro que hagan esto en casa, no tienen que pedir permiso Exactamente Tipo clase A, B, C, todas las clases Y no tienen que salir, esto lo pueden hacer ya mismo Bueno, bueno, empecemos a hacerlo, pueden participar Vamos a estar checándolos y reposteándolos, eso va a ser súper divertido También vamos a estar hablando de la gran, o sea, el gran logro de David Guetta Recaudó 700 mil dólares para calidad, o sea, qué locura Eso lo vamos a estar mencionando en este episodio Creo que eso es el doble o el triple de lo que hizo Digital Mirage Incluso más, creo que es unas tres o cuatro veces más Que lo que logró recaudar Digital Mirage en tres días Ok, verdad, también el hecho de que ellos hicieron en tres días No quiero decir que no tiene peso, es decir, todo suma Dije de decir muchas veces Claro Pero, pues, no cualquiera recauda 700 mil dólares en un día En una transmisión en vivo Que fue como de dos horas Que fue como de dos horas Eso es una locura, de verdad, genial, buenísimo Todo esto hace la diferencia También vamos a estar hablando de cómo sobrevivir en esta cuarentena No en el sentido de, ok, creo que es obvio cómo sobrevivir No salgas de tu casa sin una, o bueno Lo de la máscara es discutible Porque tienes que tener una máscara N90K Bueno, o sea, una de esas máscaras especiales Que están muy difíciles de conseguir Pero, ok, punto es Social distancing Eso no es lo que quiero hablar igual Estoy hablando de qué actividades puedes hacer en tu casa Tanto de música como no relacionadas A la industria de la música electrónica Para aquellos que ya están al borde de todo esto Aunque, bueno, porque estarías viendo este podcast Si estás al borde de la música electrónica, de verdad De repente lo que quieres es contenido Bueno, whatever Estamos hablando de eso Traemos con ustedes un montón de canciones Y qué tal si comenzamos de una muy buena vez Con Sunset Drive de Bass Folk Disfrute ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué escuchamos esta semana? Déjenlo en los comentarios en vivo o en los comentarios de YouTube o por donde sea, si me lo quieren enviar por Twitter, pueden hacerlo. Así es, cuéntenos cuáles fueron sus canciones favoritas de esta semana. ¿Tú por cuál quieres comenzar? Bueno, ¿qué tal si comenzamos por la de Sun Hollow? Excelente canción. Es excelente, es increíble. ¿Y tú sabes algo que he estado pensando últimamente? Dice que es demo. Es una canción demo. Eso quiere decir que era una canción que él iba a seguir trabajando, potencialmente. Entonces, quizás por eso es tan chill, es tan agradable, porque es extremadamente genuina. Es como algo tan natural viniendo de él. Cierto, no había pensado en esa posibilidad, porque la canción tiene muy pocos detalles, vamos a decirlo así, pero no por eso se siente vacía o incompleta. Entonces, tal vez esto fue un intento de Sun Hollow de compartir la canción, ver cuál es la recepción, y dependiendo de lo que diga la gente, pues se queda como un demo, pero a la vez siendo la canción oficial, o simplemente fue el demo y en otro momento viene la canción oficial. Es que a ver, esta canción es parte del Stay Vibrant Collection, ya sabes, se está lanzando una canción semanalmente, creo que lo está haciendo los lunes, si no me equivoco. Lo digo, o sea, si no me equivoco, porque de repente la he lanzado un martes o algo así cuando comienzo, pero básicamente es una... O sea, yo siento que todas esas canciones hasta cierto punto son como un demo, ¿sabes? Porque todo se siente como muy buenas ideas. Las primeras dos están geniales, pero luego las últimas dos sí se siente como que algo... o sea, se pudo haber ido por otra dirección, pero lo quiso dejar hasta ahí. Pues ahora me haces dudar, porque yo no sé si él compartió su opinión sobre ese proyecto, pero puede que sea una iniciativa de, hey, estamos todos en cuarentena, voy a compartir música, por más que yo sienta que esté incompleta solamente para que la gente tenga como que algo para tranquilizarse, algo a lo que poder escapar, no sé. O bueno, un tipo de contenido también, pero yo lo que vi con respecto a esta canción de la que estamos hablando es que él como que estaba algo preocupado en lanzarla, ¿verdad? Como que él no sabía si la recepción iba a ser buena también, que es ese tipo de canción que es muy personal. Claro. Entonces... Para él algo muy vulnerable, digamos. Y si te das cuenta, todas sus canciones son muy repetitivas en cuanto a contenido lírico, ¿sabes? Como que intenta... él no intenta ir como que muy lejos con sus letras. Sí. Y en este caso sí lo hizo. Si te lo pones a... no sé, compáralo con... o I don't know, I can't see your face, o... I still see your face, o... No, espérate, I can't see your... Esa es la misma canción, me equivoqué. Ah, ok. Me refería a una que hizo con The Nicholas. Can't forget you. ¿Verdad? Esa tiene como que una letra súper pegajosa. Bueno... Can't forget you. Can't forget you. Es súper pegajosa. Por cierto, cuéntame cómo conocieron a Sun Hollow. Creo que mi caso fue justamente esa canción cuando eran las otras veces de Spinning. Yo definitivamente quiero un vinilo de Sun Hollow. Son muy bonitos. Oh, sí. Colores pastel. Uf. De otro mundo. ¿Y tú qué escuchaste esta semana aparte de Sun Hollow? Esta semana salieron canciones muy buenas. Por ejemplo, me gustó mucho el extended play de Chemical Surf. Sí, que es como House, Brazilian, Bass, algo así. Es súper bueno, si no me equivoco está hecho por latinos. Entonces... Ah, ni idea. Tenerlos en Stamped es genial. De hecho, te lo voy a confirmar. Yo lo estuve aquí buscando porque lo tenía a la mano. Entonces, Chemical Surf es un grupo de música electrónica hermanos de Brasil. ¿Qué te parece? Lucas y Hugo Sánchez. Pues, shout out a ustedes porque hicieron un muy buen proyecto. Ya dos de esas canciones habían salido. Bueno, el EP son cuatro canciones. Dos de ellas ya habían salido. Una es Cheddar, que es con Breaking Beats. Muy buena. Y otra de ellas venía siendo El Tiempo. Que yo recuerdo que te la mostré y tú estabas como que... Ah, I don't know. ¿No la recuerdas? Nope. Bueno, te la voy a ir mostrando de fondo. Nadie lo puede escuchar por copyright, pero... Es como una guitarrita. Pero es buena. O sea, Stamped's Unplay creo que tiene todas las canciones muy buenas. Ah, sí, todas son buenas. Sí. Solamente que al principio tú estabas como que... ¿Qué canción es esto? Sí. Sí. No sé de qué eran brasileños, brasileros. ¿Brasileños? ¿Brasileros? ¿Cómo se diga? From Brazil. Bueno. Yo sé que hay gente de Brasil en estos episodios. O sea, bueno, en el canal en general. Saludos si están escuchando este podcast. Porque sabes que ellos entienden muy bien el español, pero para mí es como que difícil entender el portugués. Como que al revés es fácil. Si tú sabes... O sea, si tú hablas portugués y escuchas español, es como que muy fácil de entenderlo. Pero al revés, si tú hablas español y no hablas portugués, se te dificulta por más que hay palabras parecidas. No sé. Yo siempre he pensado que debería aprender portugués en algún punto porque es otro de esos idiomas que se habla montón. Si lo comparas, por ejemplo, con... No sé. Italiano. Italiano. O quizás hasta el alemán porque es principalmente Alemania y aquellos lugares que están altamente influenciados por ese mismo país. Pero bueno. ¿Y qué más escuchaste aparte de eso? A ver, hablando de canciones pegajosas, está el remix de Dimitri Vegas y Light Mike de Happy Together. No, eso no es un remix. Es una canción original de cosas que las ampliaron. Me pareció haber leído el remix en algún lado, pero bueno. El punto es que es pegajosa al igual que el bootleg de Simon Roses. Simon Roses de All the Love You Got. De Simon Roses E. Así no se escriben. Dije Roses. Por favor, no lo busquen en YouTube así. Van a escribir Simon Roses E-U-W-W. Dios mío. Sí, él hizo un muy buen bootleg. Ese es nuestro Moury. Bueno, uno de nuestros Mourys de la semana. Sí, porque todas las semanas tenemos algo de Moury. Al igual que Love You More, que no es de esta semana, pero sí la tengo como muy... Oh, Dios mío. Love You More me gusta mucho. Ya hemos tres semanas hablando de Love You More. La sigo escuchando. Excelente trabajo. Qué locura. Pero ese bootleg de Simon Roses, estoy súper feliz con el resultado final, porque no es Future House, pero tampoco es Prevasive House. Es como un intermedio ahí súper loco. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Igual yo sé que lo puse en el anterior episodio, pero deberían de hacerlo. También escuché Chicken Run de Dropgun. Ellos antes hacían como que puro Future Bounce, Future House, como que a canciones de ese estilo. Y al principio era genial, luego se puso muy repetitivo, se puso como que muy neutral todo este asunto. Como que, ah, whatever, ya lanzaron otra canción. Pero ahorita que están haciendo mi techno, me está gustando. La primera vez me pareció que la producción no era muy buena y la segunda sí dije, oh, por Dios, lo mejoraron. Pero en esta sí puedo decir, esta sí está de calidad. Este sí es el mejor mi techno que ellos han llegado a lanzar. Y si quieren una canción bastante rara o fuera de lo común, creo que sería Coconut. ¿De quién era? No recuerdo el nombre. Sí sé que era mi canción Future House favorita de la semana. Sé que uno era, ah, Castelo y Nev, aquí lo tengo. Sí, es súper divertida. Es más que nada por la vocal. Es decir, si no lo pueden tomar muy en serio porque van a decir, esto es basura. Sí, no es la canción que hay que tomar muy en serio, pero es muy divertida. Sí, tiene como esa vibra de verano que creo que todos deberíamos ir creando una playlist con canciones de ese estilo. Sí. Por si acaso. Por cierto. Vamos a darle un pequeño espacio a canciones agresivas para aquellos que les gusta lo agresivo. Tenemos el lanzamiento Danger de Zero Void. Fue la última canción que escuchamos en el anterior episodio de Vitamina EDM. Excelente. Es muy bueno. Shout out. Es uno de mis estudiantes. Muy buena música. También tenemos Never Bring Us Down the Wild Stills and Aftershock. Mi canción Hardstall favorita de la semana y no me extrañaría que terminara siendo mi favorita del año. Que por cierto, hay muchas personas que empiezan, Cristóbal, ¿te falta esta canción Hardstall? ¿Por qué no has hablado de Psycho? No sé qué tal. No sé, Dios mío. Personas, recuerden que las escucho, pero siempre tengo el chance de ponerlo en canciones de la semana. Es que son episodios extensos. Oh, Dios mío, tú sabes lo difícil que es escuchar como 40 canciones nuevas todas las semanas y luego tener que memorizarlas. Sería gracioso tener una sección en el canal estilo canciones de la semana, pero esas canciones que no estuvieron en canciones de la semana. Eso era lunes electrónico, pero... Que sea algo así como... Sí, ya sé que está lunes electrónico. Que ahora está cancelado. Que ahora está cancelado por alguna razón. ¿Por qué comenzamos este podcast? No puedo reventarme los fines de semana, también es un día libre. Bueno, comenten si quieren que lunes electrónico vuelva otro día de la semana, estilo miércoles o martes electrónico. Oh, Dios mío, martes electrónico. Pero tú sabes que yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita en el canal. Esta semana volví a una de mis raíces, ¿sabes? La comedia. Me encanta la comedia. Cuando yo comencé a hacer videos de YouTube, de muy pequeño, el YouTuber más suscrito era Fred. ¿Alguna vez escuchaste o viste a Fred? Solamente en iCarly. Voy a ser totalmente honesta contigo. Oh, Dios mío, qué rayos. ¿Verdad que a ti no te dejaban ver YouTube cuando eras pequeña, verdad? Lo tenías prohibido. Era como que un miedo de, oh por Dios, una niña en contacto con el internet, peligro. No, era algo así. Yo también tenía amigos que, de pequeño, tenían que tener a su padre ahí para, tipo, ver YouTube. Era lo normal, por ejemplo, a mí no me dejaron tener Facebook, sino hasta que tuve 15, 16. Es raro, porque yo Facebook sí lo tuve que sí a los 8 años. Es como, porque YouTube sí y Facebook no. Es que yo siempre jugaba en Facebook. O sea, shout out a todos los minijuegos que había en Facebook. Ay, yo nunca jugué en Facebook. Estilo Pet Society. O sea, lo único que yo sí llegué a jugar en mi computadora, de pequeño. Bueno, jugué un montón de cosas, quiero dejar en claro eso. Por ejemplo, jugué algo que se llamaba WebSkins o algo así. Era como que básicamente comprabas peluches, te venían con un código. Y lo metías en ese lugar y era algo así como un club pingüín, pero con tus peluches. Hablando de club pingüín, jugué un montón de club pingüín. Dios mío. Igualmente. Me compraron todos los peluches, todas las cartas ninjitsu que... Ok, espera, tengo una historia traumante. Muy triste. Oh, Dios mío, esto no tiene que ver con música electrónica, pero lo tengo que compartir en algún lugar. De pequeño, me robaron mis cartas club pingüín en el colegio. Me las robaron. Cartas que compré en Estados Unidos. En dólares, me las robaron. Oh, Dios. Fue súper duro. Pero que las dejaste por ahí... No, estaban en mi moral como siempre, me las robaron. Ah, te abrieron el moral. Algo así, me abrieron el moral. Y tú sabes que al día de hoy, yo creo que sé quién me lo robó. Este nombre nunca me lo borré de la cabeza porque sigo muy molesto. No odio a la persona, pero... Oh, por Dios. Espero que a esa persona se le haya roto los dedos de los pies o algo así porque... Tú sabes lo que es robar. Esa persona se llamaba Parra. Si hay un Parra en la sección de los comentarios, lo siento mucho, pero sé que era apellido Parra. No recuerdo más nada, solamente sé que... Oh, Dios mío. Esa persona la detesto. Me robó mis tarjetas de pequeño. ¿Y fueron todas? Todas. Wow. Yo llegué a la casa llorando horrible. Mi mamá, mi familia... Y no reclamaste así para que el colegio... En mi colegio una vez se robaron un iPad y eso fue que veías a la directora del colegio mandando a todos los salones a vaciar los bolsos. ¿A ti no te hicieron eso? No. En mi vida me han robado dos veces, Gia. Mis cartas de Penguin y todas mis pertenencias tecnológicas en Colombia. Eso es lo único que me han robado. De lo tangible, eso es lo único que me han robado. Claro. Pero sí. Compartan sus experiencias traumáticas. Bueno, no juro fueron traumáticas, pero de robos. Es conmigo, estábamos así que... ¿Qué escuchamos esta semana y ahora hay que... Compartan que le han robado. Sí. Ay, no, pero es que qué dolor. Pero también estaba hablando de que jugaba en la computadora. Como te digo, yo nunca jugué nada en Facebook. No sé, porque bueno, no tuve Facebook sino hasta después. Hablando de juegos y juegos en Facebook y Club Penguin, ¿Ustedes alguna vez, alguno de ustedes jugó Mundo Gaturro? Porque era algo así como Club Penguin, pero versión gatos. Creo que es argentino. No sé si hay gente de Argentina escuchando. Una vez jugué eso contigo. Sí, ¿no te gustó? Creo que ya estabas grandecito para eso. Bueno, fue hace dos años. Sí, era divertido. Fue hace dos años. Luego está otro que era como de Disney que se llamaba... Espera un momento. Town. ¿Town qué? Toon, Toon, Toon Town, Toon Town. No, no lo van a conocer. Toon Town. No, no lo conozco. Pero ahorita que lo pienso, en ese juego de gatos, donde eres un gato y tienes una vida social como gato, tenías la opción de casarte. Sí. Básicamente hicimos que nuestros personajes se casaran. Ajá. Los enviamos de viaje a África. Ah, sí. Y no jugamos más. Y no jugamos más. Abandonamos los gatos en África. No, no, no. De paso casados. No, ellos no se quedaron allí. Habría que entrar y averiguar qué sucedió. ¿Qué está pasando? Deberíamos de volver a hablar de qué estamos escuchando esta semana. Qué desvío. Bueno, pero... Pero bueno, ya saben. No, no, no. Si no tienen nada que hacer en esta cuarentena y quieren tener un juego nuevo, creo que Mundo Gaturro todavía está online. Lo pueden buscar. Es que, yeah, esta semana salieron muchísimas canciones, no lo voy a negar, y muchas de ellas no las puede poner en canciones de la semana, bueno, por motivos de tiempo. Pero aún así siento que no está pasando nada en la industria. Esta es la segunda semana en donde digo no ha pasado nada importante, nada interesante. Y es por eso que en este episodio vamos a jugar bingo. Oh, Dios mío. Pero hablando de cosas que hice esta semana, aprovechando ello, hice los sketches, los de comedia. Te estaba hablando de que en ese entonces teníamos a Fred, que era como que el dios de la comedia. Teníamos a Smosh y teníamos a William Johnson. Y qué genial fue volver a hacer videos de comedia. Estoy muy feliz de que les haya gustado. El primero de ellos fue el de, bueno, cuando haces tu primera canción. Y eso fue muy inspirado en comentarios que recibo por Instagram. Tipo, muchas personas me escriben y me dicen, Cristóbal, escucha mi primera canción. Y cuando me dicen, Cristóbal, escucha mi primera canción. Mira, a veces lo hago. Y otras veces estoy demasiado ocupado. Y digo, sorry, pero esto no, es imposible que tenga algo que valga la pena. Y aquí lo estoy admitiendo. Por favor, no le hagan eso a ninguna persona. O sea, si quieren feedback de alguien, no vengan y le digan, escucha mi primera, segunda, tercera. No digas qué número de canción es. Simplemente ahí les, escucha mi canción. Y nunca digan su edad. Tampoco digan qué edad tienen. Simplemente, hagan un pequeño compliment y envíen el link. Creo que así es lo más fácil. Qué bueno que todas esas conversaciones de tips para personas que están iniciando respecto a qué producir, qué programas utilizar para producir, cómo presentar una nueva canción. Todo eso lo has estado conversando en Zoom. He visto que has tenido muy buena recepción. Sí. Apenas llevas dos charlas, pero todos están ahí muy presentes como que escuchando tus tips. Sí, a mí me encantó la última sesión de Zoom. Fue demasiado divertida. Shout out a todos los que estuvieron ahí. Recuerdo el nombre de algunos. Pues mira, intento aprender nombres. David, Sebastián, Madgam, Glenn, Melina. Iba a decir Melina. Shut up. Ok, perdón. Rubén. Cambiamos de tema. No, hubo muchas personas ahí. De verdad fue genial tenerlos en la sesión de Zoom. Bueno, vamos a tener otra esta semana que viene. A mí me gustó que cada quien compartió como que su experiencia, qué plugins se utilizan, si son nativos o no nativos, etcétera, etcétera. No, por Dios. Yeah, estás hablando de plugins. Estoy hablando de plugins. Diciendo que tú estás aprendiendo full de producción sin estar produciendo. Que así un VST, que se han probado Flex, que se han probado... ¿Recuerdas algún otro? Alguien dijo Serum. Serum, sí. Pero es que mi Serum, Dios, se nota que soy mujer. Serum me recuerda a estas cremas que se ponen en la cara que se llaman Serum. Es como, por favor. Y tú, esta semana, has estado dando ya tus clases de inglés. Pues yo estoy muy feliz porque tuve una alumna que escucha este podcast. A ver, a ver, espérate. Es que esto fue muy genial porque yo sé que ya estabas dando algunas clases y tal, pero esta es la primera estudiante que viene por parte de... Del podcast. El canal, el podcast. Específicamente el podcast. Sí. Shout out a Lauren. Creo que... Lauren, sí. ¿Es Lauren o Lauren? Nunca terminé de averiguarlo. Bueno, ella literal descubrió el canal hace seis meses. Fue por mi video de Adventure de Madion. Qué increíble video. Súper viejo, pero qué genial. Es un video del 2017. En ese momento yo vivía con mis abuelos y todo en Venezuela. Qué tiempos. Recuerdo que ese video lo grabé por todas partes de la casa, en el techo de la casa. Demasiado bueno ese video. Sí. Y ella es una gran fan de Madion. Tiene hasta un tatuaje de Madion, el símbolo de Adventure. Y lo fue a ver el año pasado en Orlando. Que por cierto, ella no es la única persona que tuvo que viajar de un lado a otro para ver a Madion. También está, por ejemplo, Rafaela, otra suscriptora del canal que, pues, viajó de Perú, creo que a Orlando en diciembre, ¿verdad? Para ver a Madion. Qué genial. Esas son experiencias inolvidables. De verdad, qué suertuda a las personas que tienen la oportunidad de ver esos shows en vivo. Yo no he podido. No, pero es que son cosas, cuando tú viajas por algo que tú amas de verdad, esas son experiencias extremadamente inolvidables. Porque verlo en tu país, brutal, es algo hermoso también, es algo espectacular, pero viajar, o sea, el hecho de que viajas y conoces y de paso tienes un show, es como una capa de epicness sobre otra. Brutal. Entonces, no me quiero desviar, diste, le estás dando clases de inglés, qué bueno. Si alguien más está interesado en clases de inglés con Gia, pues, escríbanme a mí por mensaje directo o a ella, donde sea, es que en este caso es muy chévere porque entonces tenemos muchos temas en común, entonces si quieres aprender de repente hablando de música electrónica, lo podemos hacer y es muy chévere. Claro. Como por ejemplo esa estudiante tuya nueva de 12 años, que todos en Zoom estaban así como que wow, o sea, no puedo creer que tienes una estudiante mujer de 12 años. Shout out si estás viendo el podcast, bueno, es que increíble porque si ya empezó desde esa edad, pues, ¿quién la detiene? No, pero tú sabes, a ver, por cierto, esto lo digo porque alguien en Twitter me pidió que hablara de mi experiencia siendo profesor con música electrónica online y todo eso, bueno, yo llevo ya más de un año y todos los estudiantes que he tenido tienen cierto conocimiento sobre música electrónica, sea cosas sencillas como el BPM o que es un sintetizador o un VST o estén en partes más avanzadas, ¿verdad? Pero ella no sabía absolutamente nada, no tenía ni siquiera el programa, fue como que se inscribió a mi clase, llegó y estaba como que no tengo idea de absolutamente nada y me encanta Timmy Trumpet y yo como que oh my god, tenemos trabajo que hacer, literal, la trompetilla del soundtrack y ella en dos meses ha avanzado muchísimo, ahora le puedes decir, abre el secuenciador, pone un beat, hace el mixing y lo hace, o sea, si una niñita de 12 años puede, cualquiera puede, vamos, y esa es una edad excelente para comenzar, desde más joven, mejor, pero eso no quiere decir que no puedas comenzar a los 20 o a los 30, esto es algo que cualquiera puede comenzar, de hecho, quiero inspirarlos, quiero inspirarlos, ok, esto es muy inspirador, esto es algo que me encanta, porque, oh por Dios, mi abuela, probablemente la recuerden por el video de abuela reacciona a música electrónica, pues, mi abuela, ella, comenzó a jugar Animal Crossing, está jugando Animal Crossing, ha estado jugando, ¿cuánto? ya va a cumplir dos semanas, ¿verdad? sí, algo así, dos, tres semanas, porque estamos grabando esto, a ver, para cuando estoy subiendo esto, es domingo, eso quiere decir que ya compramos nabos en el juego, entonces, llevo más de dos semanas en esto, y los primeros días, ella como que no sabía jugar bien en lo absoluto, tipo, no sabía manejar el control, siempre se le olvidaba como abrir el lucófono, y siempre se le olvidaba donde estaba la tiendita, pero, ahorita, ella prende el Switch por su cuenta, se sienta ahí, pasan tres horas, y está jugando Animal Crossing, y es como que, que genial, sabes, alguien puede, no importa la edad, uno puede aprender y divertirse con ello, ¿sabes? Pero bueno, entonces, vamos a escuchar ahora Better Watch Out de Olympic, y luego iremos con una gran actividad para todos ustedes, así que, disfruten. ¡Suscríbete! 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 Y eso fue Better Watch Out de Olympic Ahora vamos a estar haciendo el bingo de la música electrónica creado por Gia Y la mismísima creadora debe de rellenarlo porque sé que tú no lo has hecho Yo sí lo hice por mi Instagram Y para aquellos que lo quieran hacer, debería de estar en las historias de disciplina musical en este momento También está guardado en el highlight que se llama Memes Así que pueden darle screenshot, rellenarlo, nos etiquetan y así podemos repostear Etiqueten a disciplina musical, también me pueden etiquetar a mí Pero principalmente disciplina musical porque no quiero que mi feed se vuelva puro disciplina musical Yo sí lo llené, igual voy a estar compartiendo a detalle algunas de estas cosas Vamos a comenzar de una muy buena vez El primer cuadro es Escucho el podcast de Vitamina DM Creo que en este caso nosotros tenemos que poner como cuatro puntos solo en este Tenemos que poner seis porque vamos por el sexto episodio El siguiente es Canto en la ducha Obviamente Yo puse un check, yo canto en la ducha Sí, yo también Pero tipo, canto cosas que ni siquiera deberían cantarse Tipo el otro día me puse a cantar Criminals de Rez y Mala Entonces yo bañándome, todos cantan y que no, no, no Pero lo miedo era Y del fondo Es que es demasiado pellejosa Conocí artistas por mil y un track Sí y no, yo siento que en algún momento de mi vida lo hice Pero no recuerdo quién O sea, no te puedo decir este, gracias a Dios, me lo conseguí Yo no, yo no puse X en eso Yo no he conocido artistas por mil y un tracklist Sí me he topado con artistas que no conozco Y siempre digo, voy a checarlo Pero no sucede No sucede o bueno, no sé, o sea Creo que a cualquiera se le olvida Tengo muchas cosas que hacer, no estoy echando broma Pero bueno Escucho sets en YouTube De nuevo como mil puntos en este Porque yo no he podido ir a un festival Cuando tuve la oportunidad Tiesto iba a ir a Venezuela Y recuerdo perfecto que fue 2014 Justamente el año de protestas Sí Y ya tenía el ticket Sí Pero con las protestas Él decidió cancelarlo Y fue así como que No se lo deseo a nadie Porque entonces yo iba con la cuenta regresiva De cuántos días faltaban Hasta que un día Me pasó lo mismo con el más Cuando faltaban que sí, 20 días Sí Cancelado Y fue como lo más triste A mí me pasó lo mismo con Dead Maus en Venezuela Creo que fue el mismo caso Lo de las protestas También fue Niki Romero Pero no lo pude ver También fue Dimitri Vegas y Like Mike Tampoco los pude ver Sí Creo que fue Avicii Tampoco lo pude ver Y también fue Steve Yuki Tampoco lo pude ver Pero Sí, tampoco Estoy feliz de que al menos Tuve la oportunidad de ver después Al Dead Maus en Colombia Y también tuve la oportunidad De ver a Steve Yuki En New City Gas Eso fue increíble Gracias Dimac Por haberme invitado Entonces sí Escuchó sets en YouTube Mismo caso para mí Ahora Aoki Jump Hablando de Steve Yuki Jamás lo he intentado No, yo tampoco Tengo miedo a hacerlo Debería hacerlo yo mismo ¿Sabes qué? Lo voy a hacer yo mismo Y salgo de esto Ok, si escuchan un golpe Ya saben Si escuchan un golpe Ok No, no, no Bueno Ok Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer aquí Ok, entonces Señoras y señores Quiero que sepan ¿Qué estoy haciendo? No sé Tengo miedo Ok, aquí voy Eso fue Ok, funcionó Pero Lo que pasa es que En las imágenes Él se ve como que Dos metros En el aire Con esta pose En las piernas Entonces La pose es fácil Mi problema es ¿Cómo llegas tan alto? Creo que hay personas Que no me van a creer Después voy a tener que subir Una historia A mi Instagram Estuve haciendo la Boki Jump Entonces ahora puedes ponerlo Le puedo poner ahora una X Antes no lo había hecho ¿Hago streaming en Spotify? Yes Sí Gran yes Desde hace poco Yo desde el 2018 Llegué algo tarde a la fiesta Pero lo hago Creo que No me había dado cuenta Que no he comprado una canción Ni un Extended Play Ni un álbum O sea, si no hacía este bingo No me hubiese dado cuenta Pero bueno Al menos hago streaming Sí Yo sí lo he hecho He comprado más de la cuenta Y gracias a Dios Me detuve Me detuve finalmente En el 2019 Pero Wow A ver He gritado E O Todos sabemos Que es el E O Bueno Vi Gente que no puso puntito Ni X O sea, que no marcaron este Y fue como que What? O sea, ¿cómo es posible? Señores Yo creo que todo el mundo Tiene que haber hecho esto Y señoras Y animalitos Ustedes me han decepcionado Si no han hecho el E O Aunque sea extremadamente genérico Sí Así sea en tu casa Bueno Sigo la playlist CDC Super Club Este es un gran X para mí O sea, un gran check Porque Obviamente va a ser mi propia playlist Digi Merch Nope Yep Nope Espera, ¿nunca has tenido DJ Merch? No ¿Es en serio? No O sea, ahorita que lo pienso No, no tengo Ni siquiera un CDC T-shirt Nada Ni siquiera un CDC T-shirt Oh, Dios mío No tengo algo Es que yo recuerdo que estábamos Programando Lanzar como que Esas T-shirts Sí Con Canciones Tu logo Etcétera Y eso nunca sucedió Entonces Ahora menos con lo del coronavirus Para que Copyright Sí O YouTube Y entonces Nope No tengo Ni siquiera una pulserita O sea, es como Wow Sí, espera Si tienes una pulserita La cosa es que nunca Se me olvidó darte La tengo para ti Desde noviembre Ah, ven, allí está Ok Y no sé dónde la puse Qué buen descubrimiento La voy a buscar Pero sí hay una Sí hay una Es la de No te la voy a contar Electric Family Ok, whatever Pero tengo una Ok, sí tienes Sí tienes Puedes ponerle una X Ok, voy a ponerle una X Se me había olvidado My bad ¿Asistió a un festival? Sí O sea, he asistido a eventos Con artistas Pero no cuenta como festival No Entonces, no ¿Foto en concierto O en VIP? Esto es demasiado general O sea Si te tomas una foto en un concierto Check ¿Y si estuviste en el VIP También un check? Sí Ok, entonces sí O sea, ¿quién no se tomó una foto Y ando a un concierto? Bailo shuffle Sí y no Yo hice una vez un video Burlándome del shuffle Sí, lo recuerdo Es mi video de Would you ever the skrillex Al final bailo shuffle Entonces Como que hay cositas básicas Que sé hacer, pero Yo no le voy a poner X Porque eso no cuenta como shuffle Fue súper malo Sí, ok Luego ¿Molesté vecinos con el volumen? Supongo que sí Pero nunca Me han venido a reclamar Entonces Yo no puse check Ni nada así Porque Nunca me ha pasado Pero Sí me pasó una vez Que los molesté Por el ruido que hacía Eso fue una vez Que viajé a Madrid Creo que fue Hace muchos años Y había comprado Un silbato Un silbato ¿Verdad? Y empecé a correr por la casa Tocando el silbato Por diversión Eso fue hace unos Cuantos años Y Así molestó a los vecinos Luego se quejaron Tengo uno Más vinilos Sí En mi lista de deseos En tu lista de deseos Bueno, yo sí tengo vinilos Ok Digital Mirage ¿Lo vieron? Ponen una X Si no lo vieron No le ponen una X Así que Estaba en backstage Hell no Hell yeah No cuenta para ti Estar en backstage Si te hice video chat Desde un backstage Ok Voy a poner que sí Introduje personas Al EDM Yo voy a decir que sí Sí Porque bueno Con mis videos de YouTube Alguien debió de introducirse Con esto Sí, ya juro Entonces Compré un CD No Sí Pero tienes un CD Pero tengo un CD Pero no lo compré Entonces Bueno, pero te lo regalé yo No puede contar cómo comprar Está bien, voy a poner otra Y el que esté preguntando cuál Cloud9 Es el Cloud9 de Caigo Sí Gran review al que le hice a ese ¿Escucho EDM todos los días? No Sí ¿Tú? Sí ¿Todos los días? Bueno, que hay días en los que no escucho música Pero de resto Entonces no Sí Bueno, yo voy a poner que sí Bueno, yo voy a poner que no Porque hay días en donde Oh por Dios, gracias a Dios no lo hago Necesitas como que el silencio Pero de resto Es que todos los días Es que una cosa es escucharlo por gusto Y otra cosa es Trabajo Trabajo Entonces Es muy cansono a veces A veces prefiero Relajarme y escuchar Glass Animals Ok, yo nunca he usado O Passion Pit Ni he tenido un Plugin De un Ningún DAW So Oh Pues eso va a cambiar Muy pronto ¿Tú crees? Espero que sí Participé en un concurso EDM Sí ¿Tú has ganado alguno? EDM No He ganado concursos de Instagram Pero no he ganado ninguno EDM Yo gané uno para ir a un show El de Flux Pavilion Y también gané uno para ir a un festival en Aruba Eso nunca lo olvidaré Fue genial Cakeface ni cerca Me pegó en el pantalón No sé si cuente Sí, hay un video de eso ¿Hay un video de eso? Sí Pero contará que me pegó en el pantalón He visto Bueno Sí Sí Bueno, no Porque es Face Bueno, entonces no tengo Cakeface Pero bueno Pon medio puntito Medio punto a eso Eso no sé si me cuenta He visto un tutorial de producción ¿Has visto un tutorial de producción? Ni los míos Exacto He visto los tuyos Entonces Para las personas que van a empezar Cristóbalas me haces de producción Doy clases personalizadas Lo siento No hago tutoriales de producción En ese sentido Esos videos de tutoriales que tienes Son muy viejos Súper viejos 2017 Nada 2018 ni 2019 ¿Y me actualizo con canciones a la semana? Sí No, no Yo para nada No Canciones a la semana Eso lo hace mi gemelo Malvado Cristóbal 2.8 Él es el que hace eso Yo no hago canciones a la semana No, obviamente sí ¿Y dónde están las demás? ¿Gemelos? Sí Tengo Ah, verdad El 2.8 No, bueno O sea, él se supone Creo que debería ser Íbamos a saltarnos el segundo Íbamos a ir directamente al Cristóbal 3 Pero hubo un pequeño error Entonces 2.8 Seguramente los demás estaban Que sí Siendo tus esclavos Editando tus videos Esclavos Viste, esclavos Esclavos No sé por qué digo Esclavos Esclavos Son mis esclavos Antes eran clavos en la pared En la pared Por eso Eran mis esclavos Ellos antes estaban pegados en la pared Como un clavito Pero los quité y bueno Oh por Dios Soy el rey de la comodidad Oh por Dios Ok Compartan sus Resultados A través de Instagram O Twitter Taggeando a Disciplina Musical Y bueno Taggeando a mí también Este es el primer Bingo Que hago Yo no había hecho ningún bingo Ni siquiera el de mi colegio O sea, nada Nada Y no solamente lo hice yo Sino que Ajá Si no fuera por esto No hubiese hecho un bingo Oh Dios Qué triste Bueno Supongo que Todos los días aprende algo nuevo Y hablando de algo nuevo Tenemos Brad De Nostalgics Y Bauri Disfruten Un saludo Yo no lo hice Y Bauri De Nostalgics Y Bauri De Nostalgics Gracias. Gracias. Solamente envíenla al Instagram de CBC Vlogs o de Disciplina Musical. O envíenla por Twitter. Siempre digo que la envíen por Twitter de manera pública. Es más fácil encontrarla. Por cierto, un gran shout out a todos los que me siguen por Twitter. Ustedes son geniales. También los de Instagram y Facebook, pero ustedes en Twitter son geniales. Me envían muchísimos tweets. Me recomiendan un montón de cosas. Algunos envían tips. Otros cuentan su día a día y me mandan memes también. Bien, algunos memes me involucran. Entonces, súper genial. Muchísimas gracias a todos los que me siguen por Twitter. Y bueno, me dejaron unas cuantas preguntas. Voy a estar respondiéndolas. No creo que las voy a poner en pantalla como los demás episodios. Porque, porque bueno. Pero, la primera viene siendo de Jonathan Ten. Y viene siendo, ¿cómo ves el uso de elementos orquestales en las producciones de música DM? Esto no es algo nuevo. Esto es algo que existe de hace muchos años. Poner elementos orquestales es muy común. Se puede escuchar hasta los inicios de la electrónica. Entonces, nada nuevo. Si terminaron metidos a ello gracias a, de repente, el último álbum de Apache. O, de repente, por Varian. O, hasta por Porter o Medium. Pues, genial. Pero, como les digo. Esto es algo que ya ha estado antes. Luego, me preguntaron. Hey, ¿cómo puedo analizar una canción de manera objetiva? Esto es muy difícil. No, o sea, no que yo diga, uh, es demasiado difícil y nadie lo puede hacer. Sino que, para hacerlo, tienes que practicar mucho. Mis primeros reviews en el 2017 no considero que hayan sido totalmente subjetivos. Porque yo, de repente, tenía como que una idea de ciertos artistas. Entonces, claro, tenía un poco desviado. ¿Sabes? Yo siento que cada año que pasa me vuelvo más objetivo. Pero eso es con la práctica, ¿verdad? Porque tienes que tener en consideración muchísimos factores. El por qué existe la canción. El por qué tiene coproductores o no tiene. De repente, ¿por qué se llama así? ¿Por qué tienes ese vocalista? ¿Por qué el mixing fue realizado de tal manera? ¿Sabes? Como que tienes que entender el por qué de cada cosa. Y ello te permite hacerlo, dar una opinión o verlo de una manera más objetiva. Yo creo que la clave para ser más objetivo, en este caso, sería... Poner los gustos a un lado. ¿No? Sí, dejar tus gustos a un lado. Pero para eso tienes que escuchar todos los géneros. Todas las canciones posibles. De cualquier año. Es decir, no vaya solamente por lo más reciente. Para que tengas como que ese fondo, ese punto de apoyo. Sí. Para tú poder comparar y decir. Es algo que hemos visto antes. Sí o no. Tiene algo nuevo, sí o no. Suena como otra cosa, sí o no. ¿Sabes? Ese tipo de... Entonces creo que la clave está en, primero, tiene que pasar mucho tiempo. Segundo, en todo ese tiempo tienes que tener como un repertorio muy amplio. Y inclusive diría que sea un repertorio que va más allá de la música electrónica. Claro. Super importante. De hecho, que sea cualquier género de música. Sí. Yo creo que es... Bueno. Sí, no. Lo que dijiste, todo es muy cierto. Y yo, de verdad, que con cada video que hago, aprendo un poco más en esto de ser objetivo. Neutral. Mis primeros videos puedo admitir que, bueno. ¿Sabes? El otro día me dejaron un comentario en un video del 2018 diciendo. ¿Y por qué hablas de este artista de esta manera? Y yo estaba como que, bueno. Estás viendo un video del 2018. Lo siento mucho. ¿Sabes? Porque uno crece. A veces uno cambia para bien o cambia para mal. Yo siento que estoy creciendo. ¿Sabes? Cada video, cada mes, cada año, veo para atrás. Y a veces digo, este review está muy bien. Y otras veces lo veo y digo, ouch. Yo creo que perdí el punto ahí. De hecho, llegó un punto donde tuve que hacer un video hablando de mi review de este Extended Play de Kygo. Stargazing. Hice un video reaccionando a mi review. Porque sentía que, por más que dije ciertas cosas que eran verdad, en otros aspectos, perdí totalmente el punto. Porque yo estaba reseñándolo desde el punto de vista de alguien que solamente aprecia aquello que es distinto, innovador. Y básicamente estoy obligando a Kygo a que se aleje del típico Tropical House. Cuando en la realidad uno lo que tiene que fomentar o debería de... O lo que debería concentrarse es que crezca en ese mismo género. E intente empujar en ese mismo género. ¿Verdad? Pero bueno. De hecho, es el mismo caso con, por ejemplo, los escritores. Sí. No es lo mismo leer cualquier libro, cualquier cosa que una persona haya escrito a sus, no sé, 25 años que a sus 50. Sí. Creo que eso es algo que se puede ver claramente, no sé, si por alguna razón estudiaron filosofía. Es como, ves el pensamiento de una persona que está creciendo y luego, mucho tiempo después, puede que se esté contradiciendo o que tenga una opinión distinta justamente por eso. Y es algo que te sucede a ti también y a todos. ¿Qué onda con la gente que expone a personas con cosas así como que, hey, en un tuit del 2012 dijiste esto, eres una desgracia, ¿sabes? Como que, oh, te estás contradiciendo con algo que dijiste hace 8 años. O sea, obviamente uno puede hacer eso. Sí, porque no quiere decir que porque lo dijiste en el 2012, quiere decir que te quedaste enfrascado en esa opinión. Eso es algo que hay que entender. Bueno, hay gente que le gusta quedarse en el pasado, supongo. Y el problema es que como ahora todo es público, si tú no anuncias que ahora tienes una opinión distinta en eso que dijiste, pues muy seguramente va a llegar alguien primero que tú y te va a decir, mira, dijiste esto. Pero qué fastidio tener que hacer eso. Entonces es delicado, como que hay que tener esa agudez para decir, pero ya va, esa no debe ser su opinión actualmente. Pero es muy fastidioso tener que anunciar las cosas ahora públicamente todo el tiempo. Es que no se puede, no se puede. Es que tienes que llegar todo el tiempo, todo el tiempo tienes que entonces hacer un blog de notas y dejarlo en Twitter, Instagram, hacer este drama. Y eso no garantiza que lo lean. Y eso no garantiza que lo lean además. Tú tienes que entonces hacer todo el drama, tienes que agrandar el drama para explicar que algo ya no te gusta o algo sí te gusta. En vez de simplemente tener como, ser más críticos y decir, bueno, esto era su opinión cuando todavía estaba formándose tal, ahora podemos ver que tiene más experiencia y piensa de otra manera. Listo, y dejarlo hasta ahí. Sí. Que sea como un análisis de cada quien, pero no, no funciona así. Sí, de verdad. Pero ¿sabes qué? Son cosas que pasan. Y así es. La vida. La vida ahora. Estamos en otro mundo. Dios. Ahora, les voy a poner Photograph de Hollow Eyes. Es una canción súper chill, muy relajante. Y creo que esto está bien porque esto me puso con los pelos en punta allí. O sea, estoy como que este tema de los dramas, que va. Vamos a escuchar Photograph de Hollow Eyes. Disfruten. four, stems, muchísimas. Me encanta. Voy a poner la paz. Vos no. Voy a poner la paz. Vos no. Vos no. Vos no. Tar oatmeal. Las va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso fue Photograph de Hollow Eyes. Pueden escucharla a través de Spotify o en su canal de YouTube. Pueden conseguir links a ello abajo en la descripción. Track muy relajante, muy bueno. Entonces, David Guetta. Qué transición, ¿no? Y yo, ok, ahora hablemos de esto. Recaudó 700 mil dólares con un live stream que hizo. Duró dos horas. Tuvo un montón de invitados especiales, tanto DJs como futbolistas. Yo aún tengo pendiente escuchar este set, pero si lo hicieron, comenten qué les pareció. Es que es muy difícil esto de escuchar todos los sets porque están saliendo tantos que es imposible. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero Dylan Francis hace como 4 o 5 sets a la semana. Y apenas he terminado solamente uno. Siendo honesta, es abrumador, es abrumador, muy muy abrumador toda la cantidad de contenido que está saliendo. Sí, es de verdad súper difícil escuchar todo. Pero creo que David Guetta hizo un gran trabajo. No puedo creer que él logró 700 mil en un día. Cuando, por ejemplo, otros festivales han estado recaudando, pero no a tal magnitud. Ha ido de repente desde 20 mil dólares hasta 200 mil. Hay algunos que obviamente están recaudando millones y otros están donando millones. Y ok, es entendible. Todos hacen lo que pueden. Eso es genial. Si has donado un dólar, ya estás haciendo la diferencia. Eso se aprecia totalmente. Pero... A ver, no se trata de aplaudirlo porque es David Guetta y... Ajá, eso es algo que quiero... Ahora como donó, entonces ahora sí me parece buena persona. Exacto. No se trata de eso, sino que a mí lo que me gusta es ver cómo artistas que tienen un cierto alcance con su voz, en el sentido de una gran audiencia, pues la aprovechan para sumar a toda esta situación muy crítica. Sí. Eso es lo que yo aprecio. Pero no puedo creer que hay personas que creen que él es el único que ha recaudado dinero. Hay personas que me escribieron y que... Wow, de verdad, admiro demasiado a David Guetta, lo amo, él es el mejor del mundo, no puedo creer que recaudó tanto dinero porque necesitamos el dinero. Y yo tipo, ¿sabes qué? Hay también otros festivales y artistas que lo están haciendo. ¡Ay, no! Yo no sabía. Sí, cada quien lo hace en la medida de lo posible, hasta donde pueda. Entonces comparemos... Pero no por eso ignoremos a aquellos que lo están haciendo también, aunque no lo hagan a la magnitud, porque creo que ellos también merecen todo nuestro apoyo y todos los aplausos del mundo, ¿sabes? Sí, no quiere decir que el esfuerzo que aplicó David Guetta en dos horas, en una transmisión, fue mayor o fue menor al de, por ejemplo, el festival de Digital Mirage que duró tres días. Sí, y duró full horas diarias. Y fueron muchos artistas. Y no por eso, los artistas que estuvieron en Digital Mirage son peores que David Guetta. Por haber recaudado menos. Ahorita hay otro festival que también está recaudando dinero. Debería estar sucediendo... Sí, ahorita mismo debería estar sucediendo. Es Room Service, el music festival proporcionado por Trap Nation y Chill Nation. Y tenemos un montón de artistas. Tenemos, por ejemplo, Two Friends, Big Gigantic, Borger, Dombrezki. Creo que tenemos hasta Matoma y Loud Luxury, Torella. De mis favoritos de los que están ahí, por ejemplo, Good Times Ahead, también conocidos como GTA. Y Kid, que llegué a verlo en vivo y es increíble. También tenemos a Rez. Y también tenemos unos cuantos invitados especiales. No sé quiénes son aún. Porque son especiales, secretos. Pero la industria está activa y todos hacen lo que pueden. Para terminar este episodio, me gustaría darles algunas recomendaciones a los DJs, a los productores que están produciendo todos los días. Y sienten que es su obligación estar produciendo y estar lanzando canciones porque todos lo están haciendo. Quiero que sepan que producir todo el día no es algo saludable. ¿Ok? Estresarte por algo que tú sientes como un trabajo no es algo que te vaya a ayudar. Necesitas variar, necesitas variar, necesitas hacer algo distinto. Mira, aunque sea sentarte en un lado distinto de la casa, ya es algo distinto. Necesitas distraerte con algo con lo que no te hubieses distraído en otra situación. Entonces, quiero poner de ejemplo a mi familia porque los admiro mucho. Mi abuela jugando Animal Crossing. Ella nada que ver con eso, pero ahora lo juega todos los días tres horas. Es una gran distracción que la está ayudando con esta situación. En el mismo caso con mi mamá, también lo está haciendo. Está jugando horas y horas diarias de eso. Yo también me he puesto en otras actividades. He estado viendo youtubers que yo solía ver en el pasado, pero sabes, como que me había desconectado. Estoy viendo muchos documentales en mi tiempo libre. Muy buenos los pequeños documentales o los pequeños interviews que está haciendo Anthony Padilla. Quiero recomendárselos. Quiero que sepan que no están obligados a producir. Creo que eso es lo que les quiero decir. No están obligados. Y no tienen que sobre exigirse. Creo que es lo más importante. O sea, forzarse a tener 10 canciones listas para cuando termine todo el encierro. Es como muy cruel contigo mismo. Yo creo que con solamente hacer 30 minutos diarios ya estás activo con ello. Lo que les he recomendado, por ejemplo, a algunos de mis estudiantes y a aquellos que estudian en el Zoom es Ey, no siempre tienes que sentarte y crear una canción o comenzar una canción A veces puedes sentarte y crear samples, crear melodías, unos cuantos acordes, herramientas que te ayuden a la hora de hacer una canción, ¿verdad? Cuando tengas ese flow de creatividad, cuando te llega esa pasión de, oh, quiero hacer esto. Y tampoco pongas de excusa que ese flow no te ha llegado porque a veces no llegan las ideas solas. Tienes que ir, buscarlas, asumir. Gente, no sé, en un feed de Instagram. Sí. Y algo seguramente te va a llegar. Yo estaba muy desesperado con todo esto. Bueno, sigo algo desesperado. Pero el hecho de que volví a los sketches es algo que me ha mantenido distraído. Y es algo que me trae emoción en hacer videos de YouTube. Y es algo que me permite hacer canciones de la semana hasta más feliz porque, ¿sabes? La semana hice cosas distintas. Y esta semana voy a intentar subir algo distinto. Voy a intentar subir un video. ¿Saben qué? Ni lo voy a contar, ni lo voy a contar, pero va a ser un video distinto, algo muy raro en el canal. Y espero que lo disfruten, espero que lo chequen y que me den todo el feedback posible porque lo van a necesitar. Entonces recuerden que pueden enviar su canción, ya sea un remix, ya sea un demo, un ID, un bootleg. Para que aparezca en estos episodios. Y si quieren ser sponsor o patrocinador de un episodio de canciones de la semana, háganmelo saber. Si quieren que su canción aparezca en canciones de la semana, háganmelo saber. Esto lo decimos en cada podcast, pero tampoco se tienen que detener si no tienen portada, porque para eso me tienen a mí. Si no tienen una portada, somos muy flexibles, totalmente accesibles. Escríbanos y les ayudaremos. Portada, logo, banner, lo que sea, aquí estamos para ustedes. Y para terminar, vamos a escuchar Closer de Todd Helder and Guy Arthur. Espero que disfruten, espero que hayan disfrutado de este episodio. Y nos veremos la próxima semana. Goodbye. Bye. ¡Muchas gracias! Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!